La misión de observación electoral en Antioquia recordó que desde 2007 revelaron varias evidencias sobre políticos que se beneficiaron de la expansión del paramilitarismo en Antioquia. Entre ellos estaría Luis Alfredo Ramos, al igual que los ya judicializados Rubén Darío Quintero y los hermanos Suárez Mira. Por eso, la ONG considera que la justicia fue demorada en el caso del exgobernador Ramos. Es claro que los resultados electorales y el papel que pudieron haber desempeñado los grupos paramilitares para beneficiar a algunos sectores de la clase política en Antioquia están ahí y estuvieron siempre ahí. La MOE insiste en un dato revelador. De 13 presidentes del Congreso, 12 se han visto vinculados con investigaciones por parapolítica. La misión de observación electoral reiteró que en su momento las fuerzas políticas predominantes satanizaron y estigmatizaron a los grupos investigadores y de derechos humanos que evidenciaban los nexos entre varios políticos y las autodefensas. De lo que se trataba en esencia era defender uno de los elementos fundamentales de la democracia que es las reglas de juego en las elecciones. Es decir, que no haya presión indebida, que no haya recursos exagerados en las campañas, etc. y que obviamente no haya votos conseguidos por fuerzas de actores armados ilegales. La ONG espera que organismos de control como la Procuraduría obren con plontitud en casos como el de Luis Alfredo Ramos y aclaren otras investigaciones disciplinarias por las que presuntamente es investigado.